Sí, no me equivoco Estamos en el capítulo 8 Del canela Y no sé por qué Pero verdad que vamos a morir en este capítulo Os lo digo Os lo digo Que yo leo el futuro Pero no pasa nada Porque tenemos Más de 50 primos Que seguirán nuestra historia Nuestro diario De supervivientes Es lo que es, chavalote Canelita En rama Tenemos comida Vamos a comerla Por si nos matan Que no se la coma otro No me lo perdonaría Pues chavalote No vamos a hacer ni base ¿Qué quiere decir? Que de momento En este capítulo Lo que vamos a buscar es armamento pesado Media distancia Largo alcance Y luego ya Nos liaremos con la base Que morimos Porque os lo he dicho Creo que vamos a morir Hay mucha gente Ahora mismo Y voy un poco en la sheen De armas Vale mi gente Estoy tope desorientado Vamos a beber No hay agua Vamos a mirarla ahora Vale Un momentito Vamos A ver Vale Yo no lo veía bien Ahora si lo he visto Bueno Vamos a llenar Las dos Que han templado Liguita Esta me trabo Me trabo Mi gente Estoy nervioso Chavales Os lo digo Vuelo mi muerte Vale que me va a reemplazar Un primo Pero No es plato De buen gusto Morir Yo pensad Chavales Que soy joven Solo que tenemos Cuarenta hijos Con catorce años Pero Sigo siendo Un joven Estuve La flor De la vida Así que No quiero Morir Que me reemplace Un primo Mío Y si me tiene Que reemplazar Que lo haga Cuarenta y dos Treinta Pues cambiamos La mochínica What What Pero que Hacenlo Vos Díselo Que por qué Tira el escorpión Siento que me Persiguen Chavalotes De lo que Tiene Drogarse Pero es que En el final Del mundo ¿Qué esperáis? Pensaba Que era un Player Pensaba Que era un Player Bueno Queremos no morir Mi gente El Carel Me ha parecido Ver Humo Era una Casa Y yo digo Ya se están Cocinando Le voy a pegar Un sustico Todo guapo Tengo un jugador Hello What's up bro Lo matamos Lo matamos Nunca fiarnos No parece No parece que fuera Muy equipado Lo intentamos matar Lo intentamos matar Lo intentamos matar Bueno no He sido Buen tío Buen tío A lo mejor Ahora me dispara Por la espalda O me sigue Pensándose Pero no Tenía Largo Alcanzo A la espalda En verdad Lo tenía cerca Bueno Vale Nos hemos visto Los dos El miedo En los ojos Y hemos dicho No vale la pena Espero que no me esté siguiendo Entonces sí que le aburro la cabeza Chavales Una cosa es ser bueno Y otra es ser primo Y aquí bueno No primo Le hemos salvo a lo mío Me lo pagará el señor Y me invitará a una ornia Por haberle perdonado a ese señor la vida La verdad Lo primero que se va a pasar por la cabeza Porque Es muy raro También es porque habla Aquí en este juego Si no hablas Ya sí que sospechas Como habla Pues Le pareció amigable Pero que no freno Porque vamos No sé si me estará siguiendo Imagina No porque me quiera matar Sino porque él también se ha rayado A lo mejor ya lleva algo interesante Y solo para no perderlo Pero no pasa nada Dios Zona contaminada No me jodas Bueno Quiere decir Que yo creo Que nos estamos metiendo En el norte Que al final Es la misión Nos hemos llenado de agua Que era lo que queríamos Tenemos comida suficiente Para una buena ruta Bastantes kilometrajes Verdad lo suyo Sería un elicrash Un elicrash Una manera De no arriesgarte mucho Y sacar algo potente Vale Nos vamos a meter Porque no creo que haya ningún jugador Hasta donde llega La niebla La niebla A ver si encontramos Lo interesante Luego saldremos No nos queremos infectar Os lo juro Que estoy todo rayado De que me siga ese pavo Es más Me la voy a cantar Aquí 10 minuticos Mientras me fumo Uno de los De los abuelos Chamán Pero es que no me fío Tío Si me sigue Es que No traba nada bueno No Qué manía, tío Tengo el ratón roto El clic izquierdo Y si no lo pulso bien Es como si lo arrastrara y lo soltara Y luego por eso coge otras cosas No porque yo sea tonto Bueno, soy un poco Pensad que soy primo del Cletus De ahí tener tantos hijos Primo, sobrino Que van a reemplazarme cuando yo muera Yo creo que ha respetado mi espacio Que también voy a Estar ahí todos sentados, todos escondidos Pero como veis el chat General En el que hablan Aparte ahí se ven las kills Vamos que hay peña en el servidor No está vacío Con el panique Una luteada, barritas Tengo pa' por la noche Me voy al lag para coger las cosas O lo juro que estoy torno allá Aquí la peña Es de poco fiar Eso no sé Eso no sé si ha sido por mí No creo, no Yo creo que el jambo ese Disparando ahí en el pueblecito En el que me lo he encontrado En el que me lo he encontrado De luego Porque el ciervo me lo cargué en el capítulo anterior Al final del vídeo Lo doy por perdido Pero cuando corto el vídeo Me lo cargo Bueno, mi idea es alejarme bastante Ahora que encima ya tenemos una sartenita Tenemos comida Mierda Esto está todo infectado Pero bueno Ya os dije Y con esta música tétrica Que este es el fin Este es el fin ¿Verdad? Ya hemos visto la muerte ahora mismo Pero ha dicho Canela Va a saludar demonio Me ha dicho Ahora no te toca Pero tres kilómetros más Al doreste Sí No me digas eso Estoy muy expuesto mi gente Pero Quiero ir Donde me lleva el calor del sol A donde me lleva la luz Te me da un Buen presentimiento Perdimos la luz, chavales Alguien se la comió Claro Solo que no tenemos gafas de sol Y madre mía A ver un momentito Que mirar ahora Porque ya no quedará mucho De este capitulito Quedan Unos cinco o seis minutitos Rápidamente lo paramos Y hacemos otro Rápido Preciso y conciso Ahora ya, chavales Ya no estamos en un pueblo Ahora sí que no encontramos A un carroñero Lo vamos a tener que matar Estamos ya en la plena naturaleza Aquí no se perdona Solo se reza A ver Mi intención es pasar Todo el montañaje ese Pero claro Si ahora me viera alguien Dirían Dios Un tío corriendo Como loco Hay monos en la costa Si no hay monos Bueno, más que llegan a casa Voy a aflojar El guitarreo De los primicos Porque me estoy rayando Y no escucho Una shit Bueno, la misión No está saliendo Empezamos al sur Y al final Poco a poco Nos estamos dirigiendo Al norte Por eso creo Os lo juro Que en parte Creo que no se está siguiendo Todavía El de antes No sé por qué Por eso tampoco Quiero parar mucho Sería muy raro El truco es no parar Lo descubrí con los ciervos Por eso me costó tanto cazarlos Porque no paraban nunca Y encima Eran más rápido Es que podríamos Ya que tenemos Tanta carne Planificar aquí Viviendo En la selva Unos días Lo que podríamos hacer Ahora me voy a esconder En un árbol Y voy a aflojar Porque no escucho nada Y ahora vamos a hacer Una inmersión Una inmersión Al pueblo Chavales No, no escucho nada Ahora sí Ahora sí Se escucha Perfecto Voy a hacer un breve chequeo Esto es lo que hay que hacer Chavales Pero una ciudad Infectada De De carroñero ¿Veis? Ahí hay un Carroñero Vamos a darle Bala fría Como dije Que íbamos a morir Y ya que da un poco Para el vídeo No la vamos a jugar Con la Scorpio Era automático Y que sea Y si aquí finaliza La historia De Ercanera O ha finalizado Tenemos 20 balas Era automático Esto es un Rakatakatakatakat Tendría que quedar seco Vale, lo veo Yo creo que Él no nos ha visto Tenemos esa ventaja Ahora ya no sé Si me ha visto ¿Por qué he dejado de verlo? Algo muy sospechoso Ya no ha tirado Si no Ya lo estaría viendo Si no 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 Escúrame Qué raro. ¿Dónde coña habrá tira? Se me ha perdido la presa. Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo y rápidamente le voy a volver a dar, por si lo encontráramos. Si no, se va a hacer muy largo.